El tema que los asistentes por ahí ahora se han acostumbrado a jugar con VAR y entonces ahora cuando tienen que tomar las decisiones, por ahí le erran, ¿no? Hoy la caminada en línea de aquel costado, me decías vos, este porquillo, y ahora te dejan dudas igual que amigo de Rosamén. Ataca Nacional, viene Martínez, va Martínez, al medio franco, está, 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 tiró, la seca Rodríguez a bala, la seca Roffa, un débil. Gol, gol, nacional, Franco Fagundes, el número 10, terminó de meter la pelota en el arco, una jugada que no terminaba nunca, una situación de riesgo que no terminaba en gol, primero Fagundes, la sacaron, tomó esa bala, disparó, volvió a rebotar, y le quedó servido a Fagundes para que definieran el área chica, para tomarse ese segundo, para que quedara desparramado por Lomo también el defensor, pasa a ganar Nacional, gol de Franco, gol de Fagundes, control de izquierda, tiro de derecha, Nacional 1, potencia 0, Fagundes lo hizo. Primer llegada Nacional por izquierda, buena trepada de Freddy Martínez, y el centro, ¿a dónde? Atrás, donde estaba toda la defensa desestabilizada, Fagundes de frente, remató, se la sacaron, después quedó el tiro para esa bala, la pelota le quedó servida a Fagundes, que enganchó con una pierna, remató con la otra para vencer al futbolista Estefano Perdomo, y para que Nacional a los dos minutos del complemento, ponga justicia en el marcador. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Me apunta Diego López que el último gol que había compartido Franco Fagundes había sido en el 1-0 ante Cerro Largo, en julio de este año, en el Gran Parque Central. Está saliendo con el balón potencia, por intermedio de Morales, la pierde, la toma Zavala, Zavala juega en dirección de Montiel, ahí está Marco Montiel, Montiel ya está en el puesto bloque, que entrega a Franco, a Fagundes, Fagundes va tirando un caño bárbaro, ahí está para pegarle derecha, tiró su golazo. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Nacional, Franco Fagundes. Un campo laboro, como dicen los italianos, una jugada individual magnífica, de Fagundes que recibió, cortito de Montiel, y empezó desde el puesto del 8, a la altura de los 3 cuartos, a buscar hacia adentro primero, hacia afuera después, otra vez volvió hacia adentro, con caño incluido, sobre el número 8, Puyol, y después, cuando todos esperaban un centro, o un tiro de izquierda, de puntín, con la punta del zapato, me pegó abajo, contra el palo izquierdo, del guardameta Perdomo, le dio de derecha, la mandó al fondo de las piolas, y a los 17, Fagundes, ojalá le venga bien al muchacho, para levantar la justicia, morar la confianza, con el segundo, Nacional 2, potencia 0, doblete de Franco, golazo de Fagundes, una jugada individual, impresionante, por el lado derecho, se sacó a Puyol, con un caño, y después, cuando todos pensaban, que iba a mandar el centro, rematar de zurda, de puntín, como dijo Sansón, en el relato, le pegó contra el parante izquierdo, del guardameta, Estefano Perdomo, para que Nacional, empiece a bajar la cortina del partido, era más el tricolor, se hace justicia, con el trámite del encuentro, lo gana Nacional, lo gana bien, doblete de Fagundes, seguramente esto, lo va a levantar a Franco, es otro golazo, de Super Fútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal, y están viendo la reiteración, lo toca así, en la pierna de apoyo, oponente, y termina pitando la falta, para mí bien pitada la falta, penal claro, esta toma que ofrece ahora, la televisión, es mucho más clara, aún el penal es de atrás, bien pitado por el árbitro, muy bien, muy bien, si aparecía claro, lo corrobora Claudio, va a pegarle a la pelota, al colo, toma la responsabilidad, de Ramírez, Juan Ignacio Ramírez, para darle, Nacional puede marcar, el tercero, y sellar, si alguna duda queda, esta historia, se adelanta a derecha, llegó, tiró, gol, gol, al Nacional, el colo Ramírez, derecha, arriba, al medio del arco, inatajable para Perdomo, que fue a la izquierda, es el tercero de Nacional, a los 23 minutos, el colo Ramírez, Nacional 3, potencia 0, potente, arriba, inatajable, fuerte al medio, como se debe patear un penal, para que Nacional liquide, ya estaba liquidada la historia, pero la recontra liquide, en el parque, Alfredo Víctor Viera, Nacional va a jugar, los octavos de final, de la Copa de Offuruguay, se ha floreado, sobre todo en el segundo tiempo, donde gana, Agusté Golea. Es otro colazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Segunda Foca, sigue tocando la pelota Nacional, Zavala y el cambio de frente, para Montiel, entra Montiel al área, bailotea, zigzaguea, centro que va para Ramírez, saca la defensa, toma Fagundes, entra Lozano, Lozano a Alberti, Alberti como puntero, escapó, llegó al fondo, mandó el centro, para el color, gol, gol, de Nacional, Ramírez de cabeza, el colo, Juan Ignacio Ramírez, bueno, tan difícil es que alguien llegue al fondo, que un centro venga desde el fondo de la cancha, que un envío venga para un número 9, que está esperando, posicionado, o que llega, para buscar el cabezazo, esto es lo que se juega hoy, a nivel mundial, alguien que desborda, no sé si por velocidad, pero sí que gana en el uno contra uno, el puntero al lateral, Alberti, que no tiene claramente oficio de puntero, pero llegó en esta ocasión, para ir hasta el fondo de la cancha, para levantar la cabeza, para ponerse en el coco, al color Ramírez, que metió el parietal derecho, la puso lejos, sobre el parante zurdo, del guardameta de potencia, perdón, Nacional 4, doblete del colo, potencia 0, la efectividad de Nacional, en el segundo tiempo, cada ataque que ha llegado, sobre el arco de Stefano Perdomo, ha terminado en el fondo del arco, notable Alberti, desbordando por izquierda, todos los goles, llegaron por ese sector, apareció Alberti, para mandar el centro, al corazón del área, al punto penal, donde el color Ramírez, solo libre de marca, conectó con el parietal, para poner la pelota, lejos del alcance, Stefano Perdomo, la pelota se metió, en el ángulo superior izquierdo, Nacional gana, gusta, golea, se florea, gran partido, ahora de Nacional, en esta segunda parte, que con efectividad, ha marcado y concretado, todo lo que se ha propuesto, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal,